Y otra vez el que aparece es el hombre de las mil voces o de los cuatro nombres Charles, Albert, Arthur, David, Martínez Cámara Lo conocen, reitero, como el hombre de las mil voces Y vuelve a ser protagonistas, o protagonista digo, de este mismo mecanismo desde las cárceles, Iván Así es, el brasileño de 39 años estuvo ya en tres penitenciarías En las tres pudo montar esta estructura para operar desde la cárcel Estafando, vaciando cuentas, lo ha hecho con empresarios Lo ha hecho con gente común en este último operativo Por lo menos 1.500 millones de oraníes en 70 días de seguimiento por parte de la policía y la fiscalía Charles, Albert, Arthur, David, Martínez Cámara, es más conocido como el hombre de las mil voces De hecho es más fácil llamarlo así Él tiene antecedentes de nuestro país ya desde el año 2005 por robo agravado Su foja se engrosó durante todos estos últimos años desde aquel primer antecedente en el 2005 Por casos de acceso indebido a sistemas informáticos y estafa mediante sistemas informáticos Asociación criminal y otros, extorsión con perjuicio patrimonial, estafa mediante sistemas informáticos Coacción, extorsión y producción de documentos no auténticos Uno de los tantos casos, una de las tantas llamadas que había hecho Había sido grabada y la policía decidió difundir esta grabación Para que la ciudadanía tome conciencia de cómo operaba este hombre Vamos a escuchar a continuación un primer audio En el que se escucha al hombre de las mil voces hacerse pasar por una mujer Llama a la usuaria de un banco para solicitarle el iToken ¿Cómo lo hacía? Lo escuchamos en este primer fragmento Disculpenme por favor señorita Deji Si le pido mil disculpas por parte nuestra, ¿verdad? Sí, pero es un error de sistema que tuvimos directamente, ¿verdad? Y para que no le perjudique y usted no quede sin tarjeta por casi 15 días, ¿verdad? Nosotros le solicitamos si puede hacer eso nada más, por favor Ah, bueno, y si me llamas en 10 minutos más o menos voy a ver si... No hay ningún problema, o sea, de otra forma, ¿verdad? Le comento ya, ¿sí? Yo le voy a estar enviando, bueno, le llamo en 10 minutos otra vez exactamente Lo que yo le pregunto es si va a ser posible, si va a ser segura Entonces así yo voy a dejar el servicio Sí, ahora mismo voy a salir porque yo necesito usar mi tarjeta Sí, por favor, le devuelvo entonces la llamada en 10 minutos de salto Dale, ¿tu nombre cómo me dijiste, señora? Dale, Sandra, gracias Sandra Te llamo otra vez, hasta luego Se conoce bastante bien el speech y ya tiene la voz absolutamente entrenada, Iván Así es, y de hecho ustedes se van a sorprender cuando sigan escuchando estos audios por la forma en la que él puede responder a cualquier pregunta por parte de la víctima Sin dudar, él continúa con su coartada para ser creíble Esta versión, incluso en este segundo fragmento van a escuchar que pide a su víctima ir hasta un cajero automático porque esta suele ser la metodología que utilizan los bancos para cerciorarse de que el usuario sea realmente la persona propietaria de la cuenta Esto es lo que propuso a esta víctima que ya comenzó a sospechar Escuchamos el segundo fragmento Y al imprimir el ticket te va a figurar una notificación para confirmación de rechazo de token en tu busco en el cajero, ¿sí? Y necesito que vos le brindes la confirmación para que puedas tener la habilitación a través de la clave transaccional del servicio habilitado en tu home banking ¿A quién yo le paso eso? No, vos misma vas a hacer eso O sea, vos tenés un cajero ¿Cuánto vos te pudieras acercar a un cajero? Y tengo un cajero súper cerca Tienes un cajero cerca, bueno, ¿en cuántos minutos más o menos digas así? Yo te vuelvo a llamar y te explico exactamente en el cajero cómo vas a hacer Y te voy a avisar si voy a poder oír, o sea, si no, ahora se va a bloquear mi cuenta Exactamente, así mismo la tarjeta va a quedar bloqueada, por eso justamente le pido Ah, ¿en serio? Es solamente hacer la impresión de un ticket, nada más, de un extracto, nada más Para hacer la impresión, para hacer movimiento de la cuenta en el cajero y usted ahí va a tener la confirmación para darle el cajero Entiendo Un nivel de eficiencia digno de imitar, podría uno decir en la atención al cliente al punto de acompañar a la persona a hacer la gestión y llamarla inclusive al llegar al cajero, Iván Y a muchos televidentes probablemente hasta la voz se le hace familiar y es que probablemente en alguna ocasión el hombre de las mil voces les llamó haciéndose pasar por una trabajadora de atención al cliente de un banco de un trabajador de una compañía de telefonía así operaba En este último fragmento ustedes van a escuchar como a prueba de todo tipo de consulta el hombre de las mil voces logra responder a la víctima hasta que finalmente la víctima ya demuestra haberse dado cuenta de que todo se trataba de un intento de estafa y allí finalmente este hombre pierde las casillas Ya escuchemos este último fragmento Hola ¿Señorita Daly? Sí Sí, ¿va a conseguir irte? Sandra, yo llamé recién a mi oficial de cuentas ¿Por qué estás hablando con la ejecutiva de cuentas de la casa matriz de Itaú, señorita Daly? Yo no le estoy pidiendo que usted haga nada fuera de lo regular No le estoy pidiendo a la gente de Automotor también que haga nada fuera de lo regular solicitando ningún dato, señorita, sí, por favor ¿De Automotor? No entiendo que tiene que ver Automotor Usted tiene su correo arroba Automotor y en este correo el que está registrado Sí, pero ese correo yo ya no utilizo Bueno, no sé, pero el que está registrado en la cuenta porque fue en el que nosotros remitimos los e-mails directamente el día de hoy por eso y aparte de eso le voy a explicar un detalle nada más, ¿sí? Acá yo no le estoy preguntando directamente ningún TIN no le estoy preguntando ninguna transacción para realizar yo le voy a brindar los datos de su tarjeta de la AMES, de las top de las transacciones que recibió hoy las acreditaciones que recibió el día de hoy el saldo actual en los movimientos que usted quiera yo estoy responsable de la agencia 55 que es donde está registrado la cuenta de usted que es de donde corresponde la atención nuestra, señorita Pero mi oficial de cuentas de Casa Matriz me dicen que mi cuenta está desactivada o sea, en ningún momento no tengo ningún token no entiendo por lo que me estoy diciendo por eso justamente se te está solicitando porque hubo un error en el sistema informático para que usted habilite su cuenta nuevamente el acceso y habilitación de transacciones para habilitar bloqueo porque nosotros somos de la, no puede ser el judicial de cuentas no es de la Casa Matriz ¿Es de la Casa Matriz? Agencia 55 corresponde No sabría el nombre de la agencia, el número de agencia no sé pero es de Casa Matriz Bueno, Agencia 55 es para nosotros la correspondencia directamente No sé, ¿verdad? ¿Por qué la duda? ¿Cuál es la inseguridad? ¿Cuál es la duda que tiene de repente para decirme? Porque me dijo también mi oficial que en este horario son las 7 de la tarde el Banco Itaú va a hacer llamadas Sí, voy a decir una cosa, señorita Usted puede llamar la atención al cliente 24 horas al día, domingo y feriado Claro, yo puedo llamar, pero Itaú no me puede llamar en este horario Y nosotros le podemos llamar directamente la atención al cliente por plataforma fax en circunstancias exclusivas Claro, pero este no es el número de Itaú Señorita, yo le voy a transferir a la línea baja si quiere, por favor No es necesario que me trate así, ¿está bien? Y todo este error ocurrió por una transacción que se recibió Entonces ustedes tienen que corregir sin molestar al cliente o en todo caso usted no está en Itaú No tenemos la culpa nosotros, señorita No tenemos la culpa que te haya recibido una crédita Bueno, con esto se nota su falta de profesionalismo hasta para robar, ¿entendés? No me vayas a creer el joder Con esto se nota que no sabe ni robar No te preocupes, señorita, que nosotros ahora le vamos a bloquear el acceso a su cuenta y la tarjeta también Dale, súper bien, yo te bloqueo en las llamadas y en el WhatsApp, ¿te parece? Es increíble, Iván, como ni siquiera al quedar al descubierto el hombre perdía el rol que había asumido que era supuestamente de alguien de atención al cliente Un gran talento que lamentablemente comenzó a utilizar hace muchos años para engañar a víctimas, muchas que han caído Es así que hoy se informa de que en esta estructura montada en la cárcel de San Pedro en los últimos 70 días lograron ocasionar un perjuicio de 1.500 millones de urbanías Probablemente la suma será mucho más grande si ponemos todo lo que ha ocurrido en las otras cárceles porque estuvo en tres cárceles, en las tres pudo montar este mismo esquema teléfonos, formas para falsificar incluso documentos de identidad Ahora el hombre de las mil voces fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en donde se espera ya no pueda volver a construir todo este esquema de estafa porque él lo hacía en distintas cárceles gracias a la complicidad de funcionarios corruptos del Ministerio de Justicia que ahora deberán ser identificados y también ojalá puedan afrontar un proceso Gracias por utilizar el servicio señor Iván y que tenga buenas jornadas Gracias por ver el video